¡Suscríbete al canal! Pero Aramon opondría resistencia a la construcción de ese monumento al mal, al ser blasfemo en su sagrada tierra. ¡Como desees! ¡Como desees! ¡Como desees! ¡Como desees! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como desees! 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 ¡Suscríbete! ¿Ahora qué? ¡Suscríbete! 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 ¡El dolor! ¡Suscríbete! ¡Me tienen! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dolor! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Cómo desees! ¡Cómo desees! ¡Sí! ¡Aash Mine! ¡Sys! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!